Último arte de lo que tú también formas parte, siempre con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano, Omar Patín. Hermano Omar, bienvenido a tu segmento, maestro. ¿Cómo estás? Muchas gracias, contento de estar de nuevo con la audiencia de Impecables Radio para compartir tantas cosas interesantes del mundo del cine, señores. Y hoy hay muy buenas noticias, entre ellas, bueno, te comentaba que mañana se estrena el trailer de Roadhouse. Sí, Roadhouse. La nueva película de Jake Gyllenhaal que fue filmada entera en nuestro país. Sí, sí, sí. Pero hay un tema. Hay un tema porque en el 2021, originalmente era una película de la MGM, pero la MGM fue comprada por Amazon Studios. Y Amazon, a pesar de lo que prometió, la va a estrenar directamente en streaming. En streaming. No va a estrenarse en los cines. Exacto. El director Doug Liman y el mismo Jake Gyllenhaal están muy opuestos a esto y no están nada conforme, incluso ni siquiera van a participar en la premiere. A pesar de que Jake Gyllenhaal en sus redes posteó, publicó el poster teaser de la película. Sí, es así. Anunciando el tren o el trailer. Se va para Amazon Prime. Para Amazon Prime directamente el 21 de marzo. Es así, cierto. El 21 de marzo. Bueno, pues vamos brevemente a tocar las efemérides. El día de hoy, un día como hoy, en 1917, nació el célebre Ernest Bornein, ganador de un Oscar por la película Marty de 1955. Pero los ochenteros lo conocemos como Dominic Santini en la serie Airwolf. Sí. ¿Te acuerdas de Airwolf? Claro. Con John Michael Vincent. Sí. Un día como hoy también nació en 1949 John Belushi, conocido por varias películas, entre ellas ochentera también The Blues Brothers en 1980. Junto a Dan Aykroyd, pero también por su participación en Saturday Night Live, uno de las primeras generaciones. Y por la célebre película de desmadre o desorden en Animal House de 1979. Es hermano de Jim Belushi o James Belushi. Falleció en 1982 por una intoxicación. ¿Algo que ver con Mónica Belushi? ¿Eh? ¿Hay una Mónica Belushi? No, porque esa es Mónica Belushi. Ah, ya. Esta es Belushi. Belushi, ok. Ahí hay una diferencia. Hay una diferencia. Bueno, pues un día como hoy, hace nueve años, en el 2015, se estrenó Kingsman, The Secret Service, esta película de acción acerca del servicio secreto de los guardianes del rey, protagonizada por Colin Firth y, se me escapa, Edgerton. Ok. Aaron Edgerton, que es el protagonista de la película de Elton John. Muy buena de acción. Y hoy, hace, en 1967, se estrenó In the Heat of the Night, con Sidney Poitier y Rod Steiger, una fabulosa película que, bueno, que rompió muchísimos tabúes en su época, dirigida por Norman Jewison, que justamente el pasado 20 de enero falleció. Bueno, es una de las recomendaciones clásicas de la semana, señores. Norman Jewison fue el director del violinista en el tejado, Jesucristo Superestrella del 73, Moonstruck con Cher, y bueno, una cantidad de películas extraordinarias. Bueno, pues vamos a continuar con las noticias. A ver, ¿qué tenemos en el mundo del séptimo arte como noticias? Bueno, viene una secuela dura. ¿Cuál? Ya se anunció, sus productores y directores, sus productores y directores anunciaron que viene, ya está en desarrollo, Heat 2. No. La de Al Pacino. Pero con Al Pacino y Robert De Niro. Y Robert De Niro. O sea, los dos van a trabajar de nuevo. Todavía no se ha confirmado porque ya tienen 80 y 79, no es lo mismo, pero esa película de los 90 va a desarrollar la historia del personaje de Val Kirmer y van a incluir como una precuela, una prehistoria del personaje de Al Pacino. Es lo que se tiene conocido ahora, pero Michael Mann, el director, ha confirmado que viene una segunda parte y que ya está en desarrollo. Excelente, ojalá que sea pronto. Sí, señor. Viene también una segunda parte, se anunció, de The Polar Express, que es la película animada de Navidad con la voz de Tom Hanks, dirigida por Robert Zemeckis. Ya se está trabajando en una, en el desarrollo. Se espera que para, como es una película animada, se toma unos años en terminar la realización, quizás en el 2026 la veamos. Ok. A propósito, tengo una noticia, a propósito de las nominaciones de los Oscars, ya salieron las nominaciones de los Oscars, brincaron a Margot Robbie. Sí, sí, yo vi eso. En Barbie. Sí. Bueno, hay un tema también. Sin embargo, está nominada Lily Gladstone por Killers of the Flower Moon, la película de Scott Sese. Sí. Y hay un dato interesante. Lily Gladstone pensaba cambiar de carrera por falta de trabajo, pero recibió un email, ya cuando estaba a punto de inscribir su nombre, para hacerse técnico de capacitación, de contabilidad de datos y ese tipo de cosas, recibió un email de Martin Scorsese citándola para esa película. Oye. Para trabajar con Robert De Nido y Leonardo DiCaprio. DiCaprio. Y resultar ganadora de un globo de oro y nominada a los Oscars. Es así. O sea, que señores, no pierdan la esperanza. Lo que es el destino. No pierdan la esperanza, lo que es el destino. Eso es así. Bueno, y hay una noticia breve con respecto a las cuatro de las películas de Netflix más exitosas de este portal de streaming. Cuatro son No Habladas en Español y Españolas. Uy. No Habladas en Español y Españolas. Exactamente. O sea, de lenguaje que no es inglés. Y una de ellas está, bueno, precisamente la película reciente que se estrenó de Juan Antonio Bayona, de la tragedia de los Andes. Ah, sí, de las nieves. ¿Cómo es que se llama? Snow, qué sé yo. Sí. Bueno, yo más o menos tengo la idea de la carátula porque se estrenó hace poco y está en uno de los ratings de Top Ten de Netflix. Sí, está recientemente estrenada y realmente, bueno, ha tenido muchísimo éxito. Sí. Y es, bueno, yo me sorprendí de esta noticia que realmente está dentro de las, esa forma de una de las cuatro películas españolas más vistas en la plataforma de Netflix. Ahí está. ¿Estrenos? ¿Tenemos estrenos, hermano Mar? Sí, señor. Tenemos algunos estrenos. Mañana casualmente se estrena Poor Things de Emma Stone, que es precisamente la película. Ella está nominada, ganó Globo de Oro como Mejor Actriz y está nominada. Es una especie de una versión moderna y femenina de Frankenstein. Ya. Trabaja William Dafoe y Mark Ruffalo. Ya esa es razón suficiente para ir a verla, aparte de Emma Stone. Se estrena en nuestro país. Es la historia de Bella Baxter, una joven que es revivida por un científico poco ortodoxo, el doctor Goodwin Baxter, interpretado por William Dafoe. Y ella, ansiosa de aprender, entabla una relación con Duncan Weatherburn, que lo hace Mark Ruffalo. Poor Things o Cosas Pobres. Hay dos estrenos, uno de un desastre, desastre del vuelo, literalmente así se llama, desastre del vuelo US-56, de acción, lo que ocurre cuando se estrella un avión. No tenemos mucha información al respecto. Vampiro Rescate, una película animada. Y una PTT, venganza, la venganza del dragón. Ya tú sabes. En Netflix se estrenó Berlín, el Spinos de la Casa de Papel. Yo la vi completa, la vi completa, magistral. Magistral, sí, señores. Señores, el que le gustó la Casa de Papel, que vea Berlín. Que vea Berlín, señores. Vamos a terminar con una frase célebre de hoy, a propósito, que dice que todos tenemos dos vidas. Y la segunda comienza cuando nos damos cuenta que solo tenemos una. Ay, mamá. Confucio. Filósofo, óyeme, reconocido. ¿Dónde te encuentra la audiencia, hermano Omar, para continuar hablando de cine? En todas las redes, Omar N. Patín, el Facebook, el Patín del Cine, en Se nos subieron los humos. Contáctenos, señores. Háganos sus preguntas. Pídanos recomendaciones, porque siempre estamos contestando los mensajes. Y síganos en Se nos subieron los humos para que disfruten de contenido muy ameno. Hemos tenido buenos comentarios y reviews de los últimos dos episodios de Irving Alberti y Carlos Sánchez, que realmente están muy, muy entretenidos. Ahí está. Se nos subieron los humos. Y ahí encuentran todo un manjar de entretenimiento, sobre todo con Irving Alberti. Para hablar de cine, arte y cigarros. Es así. No nos queda tiempo para más. Y es Denny Ríos, despídase de su audiencia. Feliz de haber compartido otra noche con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y hasta mañana. Yo más feliz de estar al lado de ese monumento. Impecable radio. Reiterado varias veces. Sí, sí. Gracias por ratificar que no tenemos competencia. Que tengan una noche netamente impecable.